El tomate que trituramos con los dientes Hubo teatro, poesías y músicos interpretando diferentes canciones Así se desarrolló el primer encuentro Arte del Sur que se llevó a cabo en el Parque San Isidro de El General el pasado fin de semana Bajo el brazo La actividad fue organizada por Trincheras, la Asociación Montaña Verde y estudiantes de la Universidad Nacional Este encuentro comprende, la primera parte fue de talleres que fue toda una encerrona, un fin de semana, sábado y domingo en el albergue Montaña Verde en Rivas en donde todos ellos estuvieron ahí reunidos y componiendo lo que se ha presentado lo que se presenta en las, a donde hemos llevado esto y luego la otra parte es esto precisamente, la presentación que tenemos hoy en el parque también hay una presentación en el auditorio de Trincheras y también habrá una presentación en el auditorio de la Universidad Nacional Para este encuentro se hizo una selección Hemos hecho una selección porque realmente cuando hablamos de esto muchos artistas querían participar, muchos músicos incluso habían grupos completos de Pérez Cereón que querían participar pero lo que quisimos hacer fue hacer una selección de artistas entonces trajimos un artista, un músico por ejemplo de cada grupo entonces si ustedes ven la composición del grupo hay músicos de diferentes grupos participando todos juntos ahí para ver que salía de eso y que entre ellos composieran y composieran algo nuevo, no algo que ya los grupos lo hubieran hecho sino que composieran algo entre ellos ahí ¿Qué es lo que viene? Viene, nos hemos dado cuenta que esto tiene un potencial importante y entonces estamos planteando el segundo encuentro para el 2018 Los organizadores encontraron apoyo de diferentes instituciones Importante que hemos encontrado buen apoyo la municipalidad nos ha apoyado bastante nos han prestado el auditorio, el parque por ejemplo y nos han financiado algunos de los rubros que conlleva este encuentro igual por ejemplo el IAFA ha estado colaborando con nosotros y la Universidad Nacional también por ejemplo entonces hay instituciones y hay cooperativas por ejemplo que nos han dicho que ellos colaborarían para el 2018 entonces vamos con todo para el segundo encuentro 2018 En Pérez Celedón hay muchos artistas con ansias Hay mucho talento, sí, incluso talento que hemos encontrado o sea, realmente poder visualizar todo ese talento junto no lo habíamos como valorado, verdad ahora que hemos convocado artistas y que hay muchos músicos que quieren participar entonces la idea es que para el 2018, bueno, poder traer otros artistas incluso estamos valorando la posibilidad de incluir otras artes dramáticas por ejemplo circo, por ejemplo danza, verdad y poder las artes plásticas poder incluso ampliar y hacer más presentaciones por ejemplo en el centro cultural, verdad ese tipo de cosas, entonces vamos a ver cómo nos va Desde ya están pensando en un segundo encuentro en el 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!